Hablábamos también de lo que significa defensa en profundidad, que es defender la información, que es nuestro primer, nuestro gran activo, pero a todos los niveles, desde el propio dato, con las ACL, con el cifrar la información, por ejemplo, hasta ya lo que es la parte del perímetro de donde almacenamos la información, es decir, el propio edificio, tenemos medidas de seguridad para los datos, medidas de seguridad para las aplicaciones, en cuanto a la programación, en cuanto al análisis de las vulnerabilidades que puedan tener esas aplicaciones, en cuanto al host, en cuanto a tener antivirus, IDS o cualquier otro tipo de antimalware, en cuanto a auditar y almacenar logs, para si posteriormente necesito verlos porque ha ocurrido un incidente, para que me den pistas de qué es lo que ha pasado y cómo ha pasado, el tema de la gestión de contraseñas, el tema de defender la red, con VDAS también, ACLs, eso ya propiamente dentro de los routers, de los switches, de las configuraciones que podemos hacer ahí, y luego ya, pues asegurar el perímetro, también de la red, mediante cortafuegos, también IDS, IPS, WAVs, que son cortafuegos para aplicaciones web, por ejemplo, VPNs, etcétera, etcétera, y ya lo que os decía, la seguridad física del propio edificio, que tenga rejas, que tenga alarma, que tenga puertas de seguridad, que tenga seguratas en la puerta, que tenga tornos para entrar, que se entre con tarjeta, con biometría, etcétera, etcétera, y por supuesto, pues tener políticas, procedimientos, ese plan de seguridad, esa concienciación de la gente en materia de seguridad, la formación y demás. Me estoy quedando sin saliva.